El terror me rodea por todas partes, de día me acorralan las malas noticias, una masacre en el supermercado, un policía abusando y matando con su poder, tu creación revelándose contra las actitudes humanas egoístas que causan la contaminación y la explotación, la gente muriendo por el COVID, la ignorancia fomentada por la idolatría no da cabida a la sanidad, el inaguantable peso del muro, visible e invisible, impuesto por el privilegio, el racismo y la xenofobia. Ya no me atrevo ni a hablar y me escondo en mi lamento, mi acento de extranjera lastima los sentidos de quienes me ven diferente. Mi género me aplasta en un lugar inferior y marginado. Mi identidad caribeña, hecha del ruido de los tambores, sabor a chiote, de las cadencias de las palmeras y la playa, golpean a la homogeneidad etnocentrista. De noche me perturban los pensamientos y en un valle de lágrima e insomnio, te pregunto, ¿hasta cuándo mi buen Jesús? La impotencia me consume. Pero yo sé que no me dejarás en esta agonía. Eres mi Redentor. En mi lamento, el calor de tu presencia me acompaña. Lloras conmigo y también me consuelas. Me sostienes y guías con tu gracia, amor y misericordia. Y como el profeta Habacuc, cual una alabanza proclamo. Así y todo, yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. El Señor Dios me fortalece. Afirma mis pies como las de un venado para que yo camine en las alturas. Amén.